A la primera hora de la mañana de ayer hubo un accidente tremendo aquí en acceso norte a la altura de entre en realidad Pedro Pascual Segura y Manuela Sáez, muy cerca de donde está Grupo América. Marianela Puliti de 26 años fue la víctima fatal en este accidente. Viajaba con otros dos hombres, dos jóvenes, en un Volkswagen Vento por causas que se investigan. El conductor de este auto perdió el control de marcha en dirección hacia el sur y chocó contra una columna de alumbrado público. Las imágenes muestran la violencia del choque, justamente por el estado en que quedó el auto, prácticamente partido en dos. La otra parte del auto está verdaderamente irreconocible. La chica falleció en el lugar y el conductor de 29 años y otro acompañante de 26 quedaron internados en el hospital central presentando politraumatismos. Esa es la otra parte del auto que señalaba que verdaderamente quedó irreconocible. Lamentablemente murió esta joven de 26 años. El accidente fue cerca de las 8 de la mañana. Y hay algunas versiones que indican que podría haber habido presencia de alcohol, algo que seguramente habrá que determinar. Pero que sirve para que volvamos a poner la mirada en el tema de la prevención. Prevención a la hora de conducir, prevención en el tema de la velocidad, de que la persona que conduzca un vehículo más allá de este accidente puntualmente esté en condiciones de poder conducir. Bueno, todos puntos a tener en cuenta entonces para hablar de la posibilidad de bajar la cantidad de víctimas fatales en los accidentes viales. Una verdadera tragedia ayer entonces en el acceso norte.